Chicharrón A veces asociamos esta palabra con problemas Pero justamente por eso hoy vamos a hacer un video En donde vamos a recordar que el chicharrón es tradición Es una experiencia de sabores Y sobre todo una gran delicia gastronómica Pero los chicharrones, prepárense porque vamos a hacer La primera ruta del chicharrón acá en el mundo de la Catar Comenzamos con esta casona que parece más como una fonda paisa Está ubicado en la carrera 11.70 Y para muchos desde hace 20 años se consigue el más típico y mejor chicharrón antioqueno Cuéntame un poco cómo hacen ustedes que un chicharrón tenga estas dimensiones Bueno hay una parte que es secreta La empresa que lo transporta viene desde Medellín directamente Tiene empacado el vacío Acá lo que hacen es porcionarlo O sea hay una parrilla que tiene carbón Entonces el humo también lo hace que lo seque Y cuando se frita Entonces da ese toque crocante Vamos a probar el chicharrón Ya lo intenté con el tenedor y el cuchillo Como la gente civilizada no es una persona Bueno vamos entonces a el verdadero chicharrón paisa Y me encanta porque el cuero que normalmente a veces es tan grueso Acá lo sabe sequito, crocantico El toque especial es comérselo con la mano Bueno pues ya estuvimos en un lugar que con cada mordisco nos llevó en un viaje exprés hasta Antioquia Ahora vamos a comer una propuesta muy particular Porque acá en Bogotá también tenemos sushi Sushi charrón Siguiente parada Un asadero muy tradicional Este señor que lleva acá en la carrera 22 con 76 Más de 20 años Enseñándole a los bogotanos y a los turistas a comerse el chicharrón De una manera muy particular Aquí se prepara todo natural y si no no se prepara Entonces esperamos que ustedes se convenzan Lo deleiten Y con eso pueden dar testimonio a otros también que es buen producto El chicharrón tiene que quedar con esa textura de que uno lo va a partir y se parte fácil Y es ahí donde le encuentra la gracia, el sabor a ese producto que es el chicharrón Muy, muy, muy pulpito, muy fresco y como decía don Luis Crocante Y para finalizar nuestra ruta del chicharrón No podíamos quedarnos sin conocer esas propuestas más gourmet Que han empezado a surgir alrededor de este plato tan criollo Por eso nos vinimos a esta esquina ubicada en la calle 119 con 13 Valentina pues estamos muy felices de estar acá Sabemos que ustedes le están dando un estatus completamente nuevo al chicharrón Nosotros lo que hacemos es procurar que la materia prima sea la mejor Para lograr esa combinación que es nuestro secreto Es hornear el chicharrón y eso es muy innovadora La gente le ha parecido increíble porque es un chicharrón mucho más sano La carne efectivamente se siente mucho más magra, menos grasa Buenísimo, mejor dicho esto es una fiesta El otro es una propuesta que les traemos Fue un desarrollo completamente nuestro que es el chicharrón Thai Es un chicharrón carnudo que ya cuando está listo se carameliza en miel, salsa soya y jengibre Este tiene que ser el primer chicharrón dulce de nuestro país Bueno y este último son los sanduchitos que son tajadas de chicharrón crocante Le ponemos una ensaladita de repollo y pepino Esto de verdad es algo muy nuevo Y mientras yo me quedo disfrutando de estos deliciosos chicharrones Pues la invitación es a que nos sigamos encontrando en el mundo de la catadora ¡Gracias!